Siga, por favor, señorito Caña. A ver, señor Dilan Pérez, por favor, me va a sacar el libro y me va a leer en la página 84. A ver, licenciado, en los sistemas nerviosos y endocrinos en animales, a pesar de que tanto el sistema nervioso, el control nervioso como el endocrino, el control hormonal, sean analizados de forma independiente. Es interesante tratarlos de forma relacionada, debido a que las neuronas y las células que producen hormonas elaboran sustancias químicas mensajeras que se liberan en espacios extracelulares. Sin embargo, hay contrastes en la forma en que los sistemas nerviosos y endocrinos utilizan los mensajes químicos. Las células que producen hormonas las liberan en la sangre. En cambio, las células nerviosas liberan sus mensajes químicos muy cerca de las células en las que influyen. Mientras que las hormonas bañan a muchas células indiscriminadamente, los neutras misores intervienen en un número muy reducido de células. El sistema nervioso da lugar a acciones muy específicas, mientras que el sistema endocrino tiene acciones lentas y difusas para controlar el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo sexual, etc. Los efectos de los mensajes enviados por las neuronas tienen que ser mucho más cortos en duración que los efectos de las hormonas. Ya muy bien hasta ahí. Señor Burgos, siga por favor con la lectura. Señor Burgos. A ver, señor Medina, siga con la lectura. Bueno, son testigos, señores de estudiantes. No están en clases. A ver, señorita Ocaña, siga con la lectura, por favor. A ver, señorita Amena, siga con la lectura. El sistema nervioso es un complejo de órganos y estructuras formados por células especializadas llamadas neuronas. Sus funciones es recibir formación de estímulos mediante los receptores sentidos, interpretar, elaborar la respuesta, transmitirlas para actuar rápidamente, adoptándose a las circunstancias. Cualquier cambio en el ambiente genera respuestas del sistema nervioso. Además, este sistema se encarga de regular los órganos y sistemas internos. El sistema nervioso en invertebrados. El sistema nervioso en invertebrados varía según los distintos grupos. Así, en las medusas hay redes nerviosas, donde las neuronas forman un plexo nervioso de conducción difusa, pero no existen órganos de control. En los equinodermos existe un sistema nervioso anular, formado por un anillo nervioso del que parte el cordón nervioso radial. ¿Sigo? Sí. Sí. El sistema nervioso cordal en los gusanos planos poseen ganglios cerebrales en la región cefálica, de los que parten un par de cordones nerviosos. El sistema nervioso ganglional de los antrópodos tienen ganglios cerebrales, conectados con un collar del que dividen dos cordones de nerviosos, con ganglios unidos por conexiones transversales. Este sistema es típico de anélidos, insectos y moluscos. El sistema nervioso en invertebrados. Es más avanzado debido a que existe cefalización. Completa con un sistema nervioso central controlado por el cerebro y la médula espinal. La ubicación del sistema nervioso es dorsal y este se encuentra protegido por el cráneo y la columna vertebral. Bueno, hasta ahí nada más. Gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, hay dos tipos de sistemas nerviosos, ¿no es cierto? Uno en los invertebrados y otro en los vertebrados. Como vimos en el video anterior, a ver, señor Villena, ¿qué saca de semejanza entre el sistema nervioso central y el sistema endócrino? ¿Cuál sería la semejanza? O sea, la regulación de los mecanismos. Ya, bueno. A ver, señorita Tipantocta, Daniela. ¿Cuál sería la semejanza? Lo de las células, lo que decía, que están compuestos y que cada uno tiene una diferente reacción. Bueno, tanto el sistema nervioso central como el sistema endócrino, endócrino según lo que quieran pronunciarle, trabaja por medio de estímulos. Uno son estímulos nerviosos, en cambio el sistema endócrino trabaja por medio de hormonas, ¿sí? Para cumplir sus diferentes funciones. Bueno, ustedes saben que tenemos en los vertebrados, tenemos el sistema nervioso, ¿sí? Este sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? El sistema nervioso central básicamente está formado desde el cerebro, ¿sí? Y la médula espinal, con todos los elementos que ayudan, ¿sí? A su unión, protuberancia anular, pedúnculos cerebrales, tubérculos cuadrigéminos, bulborraquidio. Todas estas estructuras están formando lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? En cambio, el sistema nervioso periférico, como pueden ver en las imágenes, son todas las terminaciones nerviosas que emergen de la médula espinal y van a inervar todas las partes de nuestro sistema, como son extremidades superiores, tronco, sí, columna vertebral y extremidades inferiores. Vean, como dice aquí, sistema nervioso central es un sistema nervioso autonómico, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Comunica todos los órganos con los diferentes sistemas, ¿no? Vean, en cambio, el sistema nervioso periférico da, tiene una función sensorial y una función motriz. Yo no sé por qué no quiere pasar las diapositivas, bueno. ¿Ven? Entonces, les decía, aquí tenemos una imagen más evidente, ¿no es cierto?, cómo está formado el sistema nervioso central. Sí, como ustedes pueden ver, vuelvo y repito, está formada por el cerebro, ¿sí?, el cerebelo, vulvoraquidio y todo lo que es la médula espinal. Pero a base, en la parte interna, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver en la imagen, el sistema nervioso central tiene otras estructuras, ¿sí? Entonces, pueden ver que el cerebro no es liso, ¿sí?, presenta una especie de entrantes. A esas entrantes se les llama cisuras y a las elevaciones se les llaman circunvoluciones. Y en cada una de estas estructuras vamos a encontrar los diferentes sectores que efectúan nuestras acciones. Porque todas las acciones, si yo me pincho en el dedo gordo del pie, eso sube como un estímulo nervioso hacia el cerebro, donde se produce la respuesta y, mejor dicho, donde se produce el mensaje, ahí se emite la respuesta y se envía nuevamente al dedo gordo, donde se produce el efecto, ¿no? Entonces, vean, eso se produce en, ¿cómo les puedo decir?, en milésimas de segundos. El sistema nervioso periférico, en cambio, ustedes pueden ver, son todas las terminales nerviosas. Tenemos a nivel craneales, tenemos nervios cervicales, nervios torácicos, lumbares, cubitales, sacros, ¿sí? Entonces, todos esos nervios ayudan a que esos estímulos se produzcan en nuestro organismo. Por favor, me van a hacer la siguiente consulta. Por favor, tomar apuntes. Consultar los pares craneales. Consultar los pares craneales. Son 12. Consultar los pares craneales. Son el número de 12. Se los coloca con números romanos. Van a consultar origen real, origen aparente y qué función tiene. ¿Sí? Bien, origen real, origen aparente y qué función tiene. Pares craneales. Sí, vuelvo y repito. Son el número de 12. Se los coloca con números romanos, no con números arábicos. Origen real, origen aparente y qué función cumple. Les pongo un ejemplo. Tenemos el primer par craneal, olfatorio. Origen, lámina cribosa del etmoides. Función sensitiva. Sí, vuelvo y repito. Solamente es así. Olfatorio, origen aparente, lámina cribosa del etmoides. Y función sensitiva. Simplemente es así. Son 12. No, no le llevan medio, una carrilla de este cuadrito, ¿no? Sí, porque son 12. Olfatorio, óptico, motor ocular común. Hepatético, trigémino. En el nervio trigémino, por favor, tiene tres ramas. Sí. Entonces, el trigémino, ahí tienen que ponerme las tres ramas. Maxilar superior, maxilar inferior y la oftálmica. Sí. Motor ocular externo, facial, glosoflaringeo, neumogástrico, espinal e hipogloso mayor. Más o menos ya tienen la idea de cuáles son los 12 pares craneales. ¿Ya? Por favor, esa es la consulta. Dentro de la médula espinal, ¿sí? O en el cerebro, tenemos esto que es una corte de la médula. Ustedes pueden ver, se divide en dos partes. Una parte que es la sustancia blanca, ¿sí? Y la otra que es la H de sustancia gris. Ustedes pueden ver por qué se llama H de sustancia gris. Por la forma que tiene, ¿sí? Dentro de estos tenemos la salida de los nervios aferentes y eferentes. Ven aquí, ¿sí? Son nervios que salen. Y los otros, en cambio, son nervios que entran hacia este H de sustancia gris. Vean, aquí tenemos otro gráfico, ¿no? ¿Sí? Vean, aquí tenemos, ahí se me dañó el cursor. Aquí tenemos, ¿dónde se puede producir, no es cierto, el estímulo? Viene el estímulo, llega la sustancia gris y en cambio de aquí sale el estímulo hacia el músculo. ¿Dónde se produce el efecto? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta, señores estudiantes, señoritas? Vean, dentro del cerebro, como les indicaba, ¿sí? El cerebro presenta diferentes zonas a los que se denominan lóbulos. Ahí tenemos el lóbulo parietal, ¿sí? Comenzaba mejor en un orden. Tenemos el lóbulo frontal, que está hacia la parte anterior, lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal. En la parte de abajo, sí, aquí no le podemos ver, hay el que se llama el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Cada uno de estos lóbulos tienen funciones específicas dentro de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Por favor, tomen una captura de pantalla de esta imagen para que le coloquen en los cuadernos, por favor. ¿Listo? Vean. Entonces, les decía, aquí tenemos otra mirada, ¿no es cierto? Vean, cada área del cerebro tiene funciones. Áreas motores, áreas sensoriales, áreas de que se produce el movimiento articulado. Y cada una de estas áreas cumplen funciones. Vean, por eso, cuando existe un accidente, cuando hay un traumatismo cráneo encefálico, sí, puede producirse lesiones en alguna parte de nuestro organismo. Por favor, tomar también una captura de pantalla de esta, ¿sí? Ya le voy a ampliar para que se vea de mejor manera. Listo. Ya, como ustedes pueden ver, el lóbulo parietal, vean, ¿qué funciones cumple? Un cumple funciones sensoriales del lenguaje, percepción, conciencia corporal y es el lóbulo de la atención. El lóbulo, la parte posterior del lóbulo frontal, vean, la parte posterior del lóbulo frontal, controla los músculos voluntarios, ¿sí? La parte anterior del lóbulo parietal, vean, tiene las sensaciones de la piel, como es temperatura, presión y dolor. Cada una de estas áreas, como ustedes pueden ver, cumplen funciones específicas, ¿no? Vean, aquí, un centro fundamental es el área de broca, que es la que controla lo que nosotros hablamos o cómo hablamos. Vean, también aquí en el lóbulo temporal tenemos el lóbulo de la audición, el lenguaje y la memoria. Vean, por eso les digo, es muy importante saber esta situación. Embriológicamente, ¿sí? Esta parte del cerebro se divide en tres partes, básicamente. El cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Tenemos aquí el cerebro, ¿sí? Aquí el tronco encefálico y el cerebelo. Vuelvo, repito, cerebro, ¿sí? Tronco encefálico y el cerebelo, esta parte de atrás. Dentro del sistema nervioso, tenemos el sistema simpático y parasimpático, ¿sí? Cada uno de estos sistemas, como ustedes pueden ver en la imagen, ayuda, ¿no es cierto? O controla diferentes funciones de nuestro organismo. Pupila, glándula lagrimal, ángulo salival, corazón. Vean, cada uno de estos controlan diferentes funciones. ¿Tienen alguna pregunta aquí, señores estudiantes? Bueno, ustedes ven que esta parte no está en el libro, ¿no? Pero es necesario que ustedes conozcan cómo funciona el sistema nervioso. ¿Sí? Haciendo un resumen de la clase, por favor. El sistema nervioso se divide en dos partes. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Sí? El sistema nervioso central, como ustedes pueden ver, es todo lo que está ubicado en la línea media. ¿Qué es la línea media? Cerebro, la comunicación con la médula espinal. Como ustedes pudieron ver, ahí tenemos el cerebelo como un elemento anexo a este sistema nervioso central. ¿Sí? Luego, hacia los lados tenemos el sistema nervioso periférico, que son básicamente las terminaciones nerviosas. Sí, más o menos estas terminaciones nerviosas, como ustedes pudieron ver, son el número de 32. Ahí se producen los diferentes estímulos que se dirigen hacia el cerebro, hacia la médula espinal, donde se produce el efecto. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto? La respuesta, ¿no es cierto? Vean, si yo me pincho en el dedo, como les decía, en el dedo gordo, sube en milésimas de segundo al cerebro. En el cerebro se produce el estímulo y regresa al dedo gordo, produciendo la sensación de dolor. ¿Sí? Vean. Entonces, ahí tenemos el estímulo, el emisor y la respuesta. Más o menos como la comunicación, ¿no es cierto? Vean, entonces, eso es algo importante. Uno de los órganos importantes del sistema nervioso central es el cerebro. Como les decía, ¿por qué? Porque ahí, como pudieron ver en la imagen, ahí tenemos la mayoría de centros que regulan nuestras funciones corporales. La respiración, las sensaciones dolorosas, la parte auditiva. Vean, por eso es importante conocer esta parte, ¿no? Ya vamos a ver también el sistema endócrino. En cambio, ahí tenemos a las glándulas. Un sistema glandular, comenzando por la glándula hipófisis, por las glándulas tiroides, paratiroides, del páncreas, del hígado. Que en cambio, por el sistema hormonal, también cumplen funciones específicas que ayudan a nuestro organismo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Como les decía, esta parte no está en el cerebro, en el libro, ¿no? Simplemente en el libro está un poquito más escueto, más simple. Pero como les digo, es necesario saber esta parte para que comprendan lo que es el sistema nervioso central. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, por favor, atención a la lista. Vadillo. Presente. Benalcázar. Presente. Borja. Presente. Cano. Presente. Chicaiza. Presente. Encalada. Presente. Espín. Presente. Gaibor. Presente. Gómez. Presente. Hidalgo. Presente. Jacome Nicolás. Presente. Jacome Alondra. Presente. Jiménez Jorge. Presente. Lagos. Presente. Masacón. Presente. Al señor Medina le saqué de clases porque no me contestó, entonces me indicaba que no estaba en clases. Mena. Menakeila. Presente. Presente. Ocaña. Tiene problemas de internet la señorita. Pazmiño. Presente. Pérez. Presente. Reynoso. A veces tiene problemas, un familiar falleció. Rubio. Presente. Ruiz. Ruiz. Presente. Si engaña. Presente. Tipantocta. Presente. Villenas. Presente. Presente. Ya. Dicen yo si estoy. Es que no, no me coge bien el audio. Perdón. Sí, por eso no le, sí está presente. Igual que el señor y Burgos por eso no le nombré porque están con problemas de video y de audio. Bueno, una situación, señores estudiantes, antes de olvidarme, por favor, al final de la unidad ustedes van a tener que entregar los libros de lectura. Sí, termina la obra literaria en la unidad uno o cuatro del parcial del quimestre dos. Al terminar esto, ustedes tienen que dirigirse al colegio a entregar las obras literarias. Ahí se va, van a hacer un chequeo, sí, y se va a calificar. Mucho ojo, señores estudiantes, tiene que ser la obra original, no copias, ¿no? Así que, por favor, verán que están avisados, esto queda grabado, que cada unidad que se termine las obras literarias hasta finalizar el año, sí, se van a, tienen que entregar al colegio las obras literarias. Sí, la otra indicación, señores estudiantes, ya voy a subir nuevamente a la plataforma y al grupo de padres de familia el día viernes. Tengo 10 estudiantes, como les dije en la clase anterior, que tienen que conectarse el día viernes a las 6 de la tarde, sí, a una reunión. Son las personas que tienen notas inferiores a 7, sí. Sí, entonces ya les voy a indicar o ya les voy a mandar al grupo tanto de estudiantes como al grupo de padres de familia para que el día viernes se conecten. Ahí mismo les voy a indicar con, por cómo, con qué link tienen que ingresar. O mejor dicho, tienen que ingresar con su usuario personal, pero tengo que darles el, ¿cómo se llama? El código, ¿no es cierto? El código numérico para ingresar a esta reunión, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, algo que decir. No. Bueno, señores estudiantes, como les dije, por favor, el día de hoy tienen que, mejor dicho, el día viernes que le generó la actividad, tienen que subirme. Volví y repito, ah, el señor Vadillo me pidió. Tienen que subirme lo que es el organizador gráfico, lo que es el objetivo, la carátula, ¿sí? Ese es el organizador gráfico, señor Vadillo. El objetivo. Listo. Entonces ya tienen que subirme el primer organizador, ¿no? También de la materia que trata del sistema nervioso central en los vertebrados, con las imágenes que les dije que hagan la captura de pantalla. Queda todo claro, ¿no, señores estudiantes? Bueno, entonces nos vemos las siguientes clases. Que les vaya muy bien y que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Gracias.